¿Sabías que la mayoría del atún enlatado que consumimos es capturado por grandes barcos llamados cerqueros y que uno de los métodos que se utiliza para capturar el atún es pescarlo en asociación con delfines? ¿Sabías que este método de pesca es considerado uno de los más selectivos del mundo por liberar ilesos a la mayoría de los delfines y donde se registra menos datos de capturas incidentales de otras especies? En el Océano Pacífico Oriental, Opo, frecuentemente se encuentran cardúmenes de atunes aleta amarilla nadando debajo de manadas de delfines. Los pescadores aprovechan esta asociación como una señal de la presencia del atún aleta amarilla grande y adulto y para capturarlo se encierran cuidadosamente en la red a los delfines. Esta pesquería, que fue motivo de controversias debido a la alta mortalidad de delfines que ocasionaba hace décadas, es hoy en día reglamentada rigurosamente y constituye un modelo ejemplar de cómo la cooperación internacional puede mitigar y resolver problemas ambientales. Funciona bajo el régimen de un riguroso acuerdo multilateral llamado Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines, APICD. Este acuerdo tiene como objetivo reducir la mortalidad incidental de delfines en la pesquería atunera de cerco y asegurar la sustentabilidad a largo plazo de las poblaciones de atunes y otros recursos marinos, logrando así un manejo sustentable del ecosistema marino en el Océano Pacífico Oriental. La implementación de estas metas es obligatoria para todos los países que pescan dentro del OPO y se comprometen a obligarse a este régimen de pesca responsable. El APICD ha evolucionado tras más de 20 años de cooperación multilateral y representa un gran compromiso sin precedentes por parte de las naciones y sus flotas atuneras que participan en esta pesquería internacional. El APICD se hizo como un acuerdo entre una cantidad de países y de organizaciones tanto ambientales como de la industria para reducir la mortalidad de delfines a límites que fueran aceptables para todo el mundo. Creo que el éxito de eso ha sido bien claro. Se fijaron límites y la mortalidad ha estado como 80% por debajo de esos límites todos los años. Se ha mantenido baja por más o menos 20 años. When the program started, we were still, while it had been reduced from the early days of hundreds of thousands of dolphins dying, you were still down in the tens of thousands. And there we've reduced it significantly from there, so we're consistently below a thousand now. So I think it's a program that should be proud of its success. Ha permitido la sostenibilidad de las poblaciones de atunes y especies asociadas a esta pesquería, ¿no? Lo que está contribuyendo y va de la mano con lo que es el enfoque ecosistémico. Esto fue un esfuerzo mancomunado que vienen realizando tanto la industria como los gobiernos, los científicos de hace mucho tiempo para garantizarle realmente al consumidor que están consumiendo un atún realmente Dolphin C, un atún libre de muerte de delfines. Aunque los datos son escasos, generalmente es reconocido que en los años 1950-1980, la mortalidad de delfines capturados incidentalmente en la pesquería atunera de cerco en el Opo fue inaceptablemente alta, posiblemente más de 150 mil animales al año. Con la aplicación del Acuerdo de la Joya en 1992, que precedió al APICD, se continuó y reafirmó la tendencia en la reducción de la mortalidad, pasando de 15 mil delfines hasta llegar a 801 en 2013, de una población de más de 10 millones. Muchos científicos piensan que la mortalidad actual es tan poca, que no tiene un efecto negativo en las poblaciones totales de los delfines, y asimismo, se protege el ecosistema marino por ser uno de los métodos de pesca con menos descartes de otras especies, como tiburones y tortugas. Este método también contribuye a la eficiente utilización de la población de atún aleta amarilla, ya que mayormente se capturan atunes adultos, ayudando así a mantener la sustentabilidad. de esta especie. There's substantial evidence that the dolphin populations in the eastern Pacific are recovering. The IATTC recently had their methodology reviewed by Dr. Andre Punt, who is the director of the School of Aquatic Sciences and Fisheries at the University of Washington. He's a leader in fisheries stock assessment and marine mammal assessment. Based on his recommendations, we used methods that analyzed the fishery independent survey data, and they showed substantial evidence that the populations are recovering. Our calculations would indicate that if we had only harvest of yellowfin tuna associated with dolphins, that we would improve the maximum sustainable yield by about 20 percent in comparison to the current mix of gears. The other aspect of the dolphin-associated harvest in comparison to on the other set types is that the bycatch is the least on this one. It has the least amount of fish that are bycatch, and the least amount of turtles that are bycatch. So from that standpoint, it's a more ecologically responsible mode of fishing than some of the other set types. Profundamente conscientes del problema del alto nivel de mortalidad de delfines en los primeros años de la pesquería de Cerco de Lopo, los pescadores y gobiernos trabajaron con diligencia para desarrollar e implementar métodos para reducir esta mortalidad. Tres factores han contribuido a la gran reducción de la mortalidad de delfines. El desarrollo de nuevas técnicas de protección y liberación de delfines. Mejoras del aparejo de pesca, equipo asociado y procedimientos de liberación, así como principalmente el compromiso y conciencia de los pescadores por proteger a los delfines. Es una red que tiene la malla más chica. Es una malla más chica. Entonces eso es para que el delfín no meta su nariz o su trompa en la malla y se atore ahí. Es una parte de la red que se usa para eso mismo, para hacer el retroceso. El otro tramo de red es malla más grande. Es malla más grande y ahí sí el delfín se puede atorar. Por eso mismo se acerca hasta que está en el paño marina. Es cuando se empieza a hacer el retroceso, la liberación de los delfines. Veamos cómo se realizan las capturas de atún utilizando este método de pesca y qué se hace para liberar ilesos a los delfines. Primero, se buscan manadas de delfines y se determina si ésta está asociada con un cardumen de atún. Para ello, la mayoría de las embarcaciones utilizan helicópteros. Se congregan los delfines utilizando lanchas rápidas hasta tenerlos todos agrupados en un solo lugar y luego haciendo un cerco alrededor de ellos con la red. La red, a su vez, lleva una malla especial más fina para protección de los delfines, conocida como paño medina, la cual evita que el hocico del delfín quede atrapado en la red y se enrede en la misma, previniendo así que se ahoguen. Una vez encerrados los delfines en la red, se amarra la parte inferior de la red creando un bolso para que el atún no se escape y el barco inicia una marcha lenta en reversa, conocida como maniobra de retroceso. Este movimiento arrastra lentamente la red, que forma un canal largo y estrecho, en cuyo extremo se encuentra el paño medina, el cual se hunde varios metros debajo de la superficie del océano. La mayoría de los delfines son liberados cuando el canal formado por la red pasa debajo de ellos. Algunos otros pueden saltar fuera de la red y los pocos que pueden quedar son ayudados por buzos estacionados en balsas, quienes están esperando auxiliarlos para salir ilesos. Hasta que se saca el último delfín de la red, se inician las maniobras para sacar del lago al atún. Lo más importante de la PIC es que es el Programa Internacional de Conservación de Recursos Marinos mejor elaborado y mejor manejado del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque es un programa que está basado realmente en la sustentabilidad de los recursos. Tome en cuenta el estado de las poblaciones de delfines que están asociados o involucrados en la pesquería del atún. Tome en cuenta también el estado de los recursos atuneros. Tiene límites de mortalidad globales para los delfines que están basados en las mejores estimaciones, en la mejor metodología disponible y todavía usamos ahí algunos principios de precaución que reducen ese límite global. Tiene límites para los buques, tiene reglas y requisitos para los capitanes de pesca que son obligatorios y que mantienen el estándar del trabajo de los buques. Entonces todo esto permite que tengamos un programa que realmente está basado en principios científicos. Tome en cuenta el ecosistema ya que esta pesquería también tiene muy pocos descartes y dentro del acuerdo de delfines, del acuerdo para la conservación y protección de los delfines, también está considerado que se maneje el ecosistema y las especies que están asociadas con la pesquería de atún del Pacífico Oriental. Todo esto lo hace el mejor programa que hay en el mundo. Ninguno ha sido diseñado y elaborado como este. Todas las naciones que participan en esta pesquería se han comprometido a implementar el APICD y a aplicar medidas severas por su incumplimiento. Las 16 partes del acuerdo son Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Unión Europea, Vanuatu y Venezuela. Una de las herramientas fundamentales del APICD para constatar el cumplimiento de las reglas es un sistema riguroso de seguimiento de las capturas que permite que los procesadores y consumidores verifiquen que el atún fue capturado sin muerte o heridas graves a delfines, pudiendo certificar así cuál atún puede ser denominado atún APICD Dolphin Safe. Este programa de certificación de atún Dolphin Safe está fundamentado en una cobertura por observadores científicos a bordo del 100% de los viajes de los buques que pescan atún asociado a delfines. Los observadores monitorean e informan sobre cada lance y constatan que todos los procedimientos se hayan cumplido y que se mantiene separado el atún Dolphin Safe del que sí registró daño o mortalidad de delfines dentro de la embarcación. Asimismo, este sistema riguroso de seguimiento y verificación asegura que se conserva separado el atún Dolphin Safe desde el momento de su captura, durante toda su descarga y almacenamiento, y a lo largo del procesamiento, hasta su envasado y puesta en venta. Adicionalmente, bajo las disposiciones del acuerdo, todo informe por los observadores de cualquier posible infracción a las reglas es revisado por el Panel Internacional de Revisión, PIR, un órgano subsidiario del APICD, el cual es integrado por representantes de los gobiernos, la industria tunera y ONGs ambientalistas, quienes evalúan los diferentes casos para determinar si existe una violación y, posteriormente, informar a la autoridad nacional bajo cuyo pabellón opera la embarcación. El proceso del PIR añade otro nivel de vigilancia y transparencia único al APICD y para la pesquería en el OPO. Como resultado de este gran esfuerzo de conservación y manejo realizado por los pescadores y naciones hacia la conservación, la pesquería tunera de cerco asociada a delfines es hoy en día una de las más sustentables del mundo. Esta exitosa labor fue reconocida en 2005 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, PAO, con la medalla Margarita Lizárraga por ser considerado el APICD un modelo de una pesquería responsable y sustentable. El APICD realmente es un modelo a seguir, ha sido para nosotros un modelo, es por eso que nosotros decidimos esa medalla, un reconocimiento para ese trabajo, porque, como digo, reducir de más de 130.000, casi 140.000 capturas incidentales de delfines en los años 80 con 1.100 que se reportaron en 2011, realmente son números que son muy llamativos y, además, es que se ha producido así desde 1994. O sea, es un trabajo que ha venido, ha sido continuado y es una labor que realmente requiere de muchísima coordinación, muchísimo trabajo, muchísima información de los actores implicados, como digo, los capitanes, las tripulaciones, el mismo gobierno. O sea, realmente hace falta mucha coordinación en las ONGs que están trabajando en medio ambiente y nosotros por eso les reconocemos, les seguimos apoyando y cuenten con nosotros. Es importante que el mundo sepa del éxito de estos esfuerzos multilaterales cooperativos y que conozca la inversión y compromiso que implica cada lata de atún que lleva el sello APICD Dolphin Save. La etiqueta asegura a los consumidores que el atún fue capturado sin muerte o heridas graves a los delfines, protegiendo así el medio ambiente marino para generaciones futuras. Uno de los grandes honores y reconocimientos que ha tenido el APICD es haber sido ganador de la medalla Margarita Lizárraga por ser una pesca responsable. Y una pesca responsable tiene varios significados. Uno de ellos es que es respetuosa con el medio ambiente, que es respetuosa en este caso con los delfines, con los ecosistemas marinos y que además es transparente. Recordemos que las otras certificaciones y otros acuerdos que operan la pesquería de atúnidos no tienen el grado de transparencia que la PICD tiene. Hay tantos labios diferentes y los consumidores necesitan entender lo que son. Una buena cosa sobre el label AIDCP es que tiene un sistema de registro robusto para que uno pueda creer en lo que ese label es. Generalmente, creemos en un mercado libre para los consumidores decidir cuáles son buenos para ellos. Existe hoy en día, para la tranquilidad de ellos, la posibilidad de consumir un producto que tiene todo un proceso de control, de medidas técnicas, de investigación científica, de una administración que es compartida entre varios países, que le garantiza a ese consumidor que ese producto o esa especie que es capturada viene de una pesca responsable. Y que dentro de la sociedad es muy importante que todo lo que nosotros consumamos venga precisamente de actividades productivas que se manejen con mucha responsabilidad, con mucha ciencia y tecnología, pero sobre todo con una administración eficiente en los objetivos de un programa de ordenamiento de las pescas. Definitivamente está basada en ciencias, algo que ninguna otra etiqueta puede hacer. Nosotros podemos evidenciar de qué manera estamos ayudando a la conservación, a la protección del delfín y de otras especies. Lo podemos decir, lo podemos enseñar, lo podemos evidenciar con estadísticas, con ciencia. Eso no lo puede hacer ninguna otra etiqueta en este momento. Los consumidores deberíamos demandar de todos los productos pesqueros el mismo nivel de dedicación, verificación y vigilancia que demuestran los pescadores y las naciones adherentes al APICD. Intentaron las botAS thrilling en el resucción del mercado de А Bismarck. Los consumidores debemos de comprar compresión para losglomerios en el material de las tareas. Los consumidores debemos implante Troy a laądra de la piedra de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.